Hola que tal gente de youtube, es este nuevo nuevo video, en esta ocasión les traigo lo que me da la solución al señor James Mison que sale el día de hoy Moments que está aquí escondidito este Mison, primero que nada decirles que este jugador aún no hago el equipo para ponérselos la solución pero calculo que va a costar en torno a 200 tantas mil monedas, haría falta verificar eso, que si este por ese precio pero por los pintillas que veo va a costar eso, igual al final del video pues ya les voy a decir el precio exacto del equipo del jugador, las opciones que les traigo en esta ocasión son estas tres, empecemos con la opción por nacionalidad que se llama Mason Mode, este también es C-Tots, pero me parece mejor este Mason Mode porque aunque le falte uno de skills, que para mi es el principal desventaja de este jugador, es que yo he probado a este y a ese y ese la verdad es que en game se siente que su tiro es bastante malo y le falta un poquito tal vez a veces de físico y esta carta no, se siente brutal en el campo la verdad, eso de skills tira un poquito para atrás y que le falta un poquito de velocidad de sprint, pero su tiro en realidad es de este jugador bastante bueno y su pase también buena agilidad gente, para darse la vuelta con el L1 en play y con el L1 en Xbox y pues buena energía gente, le falta tal vez un poquito de fuerza, pero es buena carta aún así me parece que este Madison gente, si es mejor que Mode, sus tasas en general son mejores a este Madison, miren 4 skills, 4 epidévil, que es un plus brutal, elevado en ataque luego, el ritmo es más equilibrado, no tiene falta de sprint como el otro jugador, tiene tiro brutal, pase brutal regate, tal vez le faltan reacciones y balance, pero ahorita le voy a decir que es tiro química le pondría yo y energía 90, bueno, perfecto, ahora a este jugador que le pondría yo, le pondría primero que nada motor gente para que le suba la agilidad y quede con una agilidad, perdón, agilidad, no, para que suba el regate general y quede con un regate brutal, que tal vez sin reacciones, le faltaría un poco con motor le subimos reacciones gente y balance, y un poquito el ritmo, que también hace falta tal vez un poco para el MSO pero realmente la mayoría de MSO no tiene tantísimo ritmo y si le quieren chetar al máximo de ritmo, pues ya yo le pondría un cazador, una de esas dos yo me iría por motor gente, pero si quieren ponerle cazador también está bien luego tenemos a Mares, que Mares gente vale 210.000 monedas, Mount vale 130.000 Mares, la verdad que sí preferiría Mares en vez de Madison, ¿por qué? porque tiene más ritmo tiro es un poquito peor, pero si lo analizamos bien, tampoco es mal tiro regate queda brutal, como vemos tiene más balance, es una carta brutal, buena energía tiene 5 de skills que para mí es un plus brutal 4 de pie débil, que no está mal, así que por tener 5 de pie débil 5 de skills, perdón, ya parece una carta mucho mejor así que yo me iría más por este Mares, que aparte los que no han probado saben que va brutal de MSO esta carta gente, así que denle una oportunidad y la oportunidad, el otro jugador por precio, que es este Havers, que vale 120.000 que no creo que Madison llegue a costar más de 120.000 igual al final les voy a dejar el precio, ya saben, esa es la solución y pues decirles gente que este Havers es brutal, ¿por qué? porque tiene 4 de skills y 5 de pie débil gente, o sea con las dos piernas vas a tener un tiro brutal MSO con buenas stars, buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate a este le pondría motor también porque tal vez le falta un poquito de balance pero este jugador sí tiene más fuerza que los demás y energía brutal si no les gusta este también Brand cuesta lo mismo, pero este me parece mucho más top porque tiene 5 de pie débil, este jugador me parece importantísimo este año que es muy importante los jugadores con 5 de pie débil, así que por el meta como está este año que se puede tener o un jugador que tenga o 5 de skills o 5 de pie débil o de preferencia los dos, yo me iría o por Havers o por Mares porque este Madison tiene 4-4 que no está mal pero sí se va a notar mejor en el campo yo creo que en una de estas dos cartas si necesitan un jugador inglés pues sí me iría mejor por Madison y pues bueno gente, hasta aquí está mi opinión, vamos a la solución gente y se las dejo bueno gente, ya les tengo la solución ya la tenemos aquí vale 180.000 monas como se los había anticipado el precio prácticamente es el mismo que les había dicho por ahí yo se había hecho creo que 200.000 así que las opciones que les dije son bastante buenas yo antes que esté Madison sí probaría las opciones pero aquí está la primera plantilla, esta vale 35.000 monas en Xbox y 35.000 en Play Casillas, en portería 1.900 en Xbox, 1.300 en Play Ricardo Pereira, 2.500 en Xbox, 2.700 en Play Rubén Díaz, 1.750 en Xbox, 1.000 en Play y luego Hardel y su compañero, 900 en Xbox, 1.700 en Play el IF de este equipo es Jagielka, 11.000 monedas en ambas consolas Moutinho, 4.200 en Xbox, 4.800 en Play Henderson, 3.000 en Xbox, 2.100 en Play Pizzi, 4.300 en Xbox, 4.000 en Play luego Siguradson, 1.700 en Xbox, 1.700 en Play Martia, 3.000 en Xbox, 2.200 en Play Haller, 2.200 en Xbox y 2.600 en Play y esta sería la solución del primer equipo en ninguno de los dos equipos se compra cambios de posición ni lealtad y pues vamos al siguiente bueno gente vamos por la segunda plantilla sería esta de los 3 leones gente esta plantilla también es bastante barata en general estas plantillas son medio baratas esta vale 47.000 en Xbox y 46.000 en Play empezamos con Pablenca en portería 3.400 en Xbox, 3.900 en Play Trap lateral derecho, 1.900 en Xbox, 2.200 en Play primer central Javi Martínez, 4.800 en Xbox y 4.700 en Play Hearthstein, 1.700 en Xbox, 1.500 en Play Perisic, 5.700 en Xbox, 4.700 en Play Witzel, 12.000 en Xbox y 10.750 en Play Sancho, 5.700 en Xbox, 6.000 en Play Brand, 4.600 en Xbox, 4.500 en Play Charles Aranguis, 1.700 en ambas consolas Coman, 5.300 en Xbox, 5.000 en Play y Kramerich, 1.700 en Xbox y 1.600 en Play y con esto completamos la segunda plantilla y vamos a la tercera Bueno gente, vamos con esta tercera plantilla que es la de Premier League gente Esta plantilla vale 100.000 monedas prácticamente, vamos a cerrar 100.000 monedas en cada una de las consolas gente Primer jugador GG Buffon Esta se la voy a poner aquí para los que quieran copiar rápido GG Buffon, 1.800 en Xbox, 2.400 en Play 3.600 Lautaro Martínez en ambas consolas Bonucci, 18.750 monedas en ambas consolas The Light, 13.500 monedas en ambas consolas Hapsic, 4.200 en Xbox, 3.800 en Play Matuidi, 10.750 en Xbox, 11.250 en Play Alejandro Gómez, 9.800 en Xbox, 12.750 en Play Coman, 5.300 en Xbox, 5.000 en Play Rabiot, 2.000 en ambas consolas Bardi, 9.900 en Xbox, 9.000 en Play La casete, 17.500 en ambas consolas gente Y con esto completamos el SBC gente Así que déjenme su like, comenten y suscríbanse para estar trayendo más videos gente No olviden de suscribirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch gente como BizGuard Y también gente de series que el Twitch yo les dejo en la descripción Ahí es donde hago directos, abrimos, recompensas Y hacemos varias cosas gente que les puede interesar a algunos de ustedes Para que se pasen Y pues hasta el próximo video ¡Gracias!